la simplificación de radicales, el abre boca de radicales semejantes y esto es elemental para sumas y restas de radicales. Así que esto es el inicio de algo muy bonito en las operaciones con las raíces y entonces vamos a verlo acá. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Cuando yo te digo a ti simplificación de radicales, existen diferentes formas de hacerlo, muchas. Yo la verdad me gusta más utilizar lo de los cuadrados perfectos y también utilizar el TFA en los radicales. En potenciación, en aritmética, en la parte de aritmética, tenemos el teorema fundamental de la aritmética donde se utiliza muchísimo y aquí la verdad se implementa bastante. Venga entonces para acá. Resulta que yo te voy a plantear a ti un momentico, ¿qué pasaría si yo tuviera raíz cuadrada de 20? ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, raíz cuadrada de, qué sé yo, 98? ¿Ok? Raíz, sí, raíz cúbica, mira esta, raíz cúbica de 54, raíz cúbica de 54. ¿Será que nosotros podemos simplificar esos radicales, hacerlos, escribirlos más pequeños? Ahí es donde está el detalle. Dependiendo del índice que yo tenga en el radical, yo voy a poder reescribir esto en una expresión que tenga números más chiquitos, números, y se basa en el valor que tengo interno. Entonces, piensa por favor, si son raíces cuadradas, piensa en cuadrados perfectos. Si son raíces cúbicas, piensa en cubos, cubos perfectos. ¿Cuáles son los cuadrados perfectos? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, o sea, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, 7 al cuadrado, ¿no? O sea, yo puedo continuar aquí infinitamente. 8 al cuadrado, 9 al cuadrado, y pare usted de contar. Cubos perfectos. Pues, 1, 8, porque es 2 al cubo, 27, 3 al cubo, 64, 4 al cubo, 5 al cubo, 125, 216, que es 6 al cubo, y así sucesivamente. Se puede continuar acá. Este casi nunca se usa, pero no está de más tenerlo a la mano. ¿Por qué les digo esto? Entonces, esta es la primera estrategia. Si yo, por ejemplo, tuviera la posibilidad de escribir el 20 como dos números que se multipliquen en donde al menos uno de ellos sea cuadrado perfecto, es mucho más fácil. 20 es 2 por 10, sí, pero 20 es 5 por 4, o 4 por 5. Y mira que el 4 es un cuadrado perfecto. Entonces, 20 al ser 4 por 5 es lo mismo que tú tengas la raíz cuadrada de 4 por 5. ¿Me explico? O sea, raíz de 20 es lo mismo que raíz de 4 por 5. Y resulta que aquí, por propiedad de la potenciación de multiplicación de radicales, tú puedes separar esto. ¿Y cómo así que puedes separar esto? Por eso es importante primero entender la multiplicación de radicales para hacer la simplificación. O sea, esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 5. Ya lo vimos previamente. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. La raíz cuadrada de 5 es irracional. Este no tiene un valor exacto y así se representa. Raíz de 5 y así se queda. Sabemos que es un número que va entre 2 y 3. Pero esto sería 2 raíz de 5. ¿Ok? Miren cómo acá automáticamente para nosotros estamos simplificando esto a escribirlo 2 raíz de 5. Si tú agarras la calculadora y pones raíz cuadrada de 20, de hecho te dice raíz cuadrada de 20 es 2 raíz de 5 y si quieres un valor 4.47 que es 2 veces el raíz de 5. Recuerda que raíz de 5 es irracional. Entonces en ese caso para nosotros el número irracional no tiene infinitos decimales y lo que se hace es aproximar. Entonces, recapitulo. Este es uno de los mecanismos. Ahorita les voy a explicar otro. La raíz cuadrada de 20, tú el 20 lo puedes pensar como 4 por 5 porque ya de una vez 4 es un cuadrado perfecto que al sacar la raíz de una vez sabes que es 2. Mira este. 98. 98, ¿cómo lo puedes escribir? Si tú le llegas a sacar la mitad 98 te da 49. Ey, ya va, ya va. Entonces, la raíz cuadrada de 98, mira, 98 es 49 por 2. ¿Sí o no? 49, si yo lo multiplico por 2 es 98. Y 49 es un cuadrado perfecto. 49 es 7 al cuadrado, loco. Por eso tú puedes decir que esto es la raíz cuadrada de 49 por la raíz cuadrada de 2. ¿No te parece una belleza? ¿Qué estoy utilizando? La propiedad de la multiplicación de radicales del mismo índice. Y esto es 7. Esto es 7 raíz de 2. Mira. La raíz cuadrada de 98 lo podemos representar nosotros como 7 raíz de 2 relajado. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer operaciones matemáticas y me lleguen a representar a mí, mira, raíz cuadrada de 98 y la raíz cuadrada de 72. De 98 y 72. Nos dan así, mira. Voy a hacer un paréntesis. Eso lo vamos a profundizar más adelante. Si yo tengo raíz cuadrada de 98 más la raíz cuadrada de 72, ¿cómo podemos hacer esta operación matemática? Para esto es la simplificación también. Tú no puedes sumar aquí esto. Y eso lo voy a explicar más adelante. Por eso la raíz cuadrada de 98 lo vamos a ver como 7 raíz de 2 y la raíz cuadrada de 72 como 6 raíz de 2. Y aquí sí podemos sumar. Porque este es 36 por 2. Raíz cuadrada de 36 es 6 y me queda 6 raíz de 2. Y aquí tú dices, si yo tengo 7 veces una cantidad y 6 veces otra cantidad, pues en teoría tengo 13 veces esa cantidad. Por eso es tan importante la simplificación de radicales. Eso fue un abrebocas. Por eso es tan importante la simplificación de radicales para que sepas para dónde va esto. Y este sería el método de cuadrados perfectos y cubos perfectos, por ejemplo. No sé, le acabo de poner ese nombre. Simplemente es un método de simplificación basado en las potencias enteras, las potencias perfectas. Cuadrados, cubos y cualquier otro. Entonces, por ejemplo, mira este. Raíz cúbica de 54. Como es raíz cúbica, tú no vas a pensar en cuadrados perfectos, sino en cubos perfectos. Raíz cúbica de 54. 54 lo puedes escribir como algún número de estos multiplicado por algo. Sí, 27 por 2, ¿verdad? Porque tú puedes decir, no, que 54 es este 9 por, ¿cuánto? 9 por 6. 9 por 6 es 54, sí. Pero 9 y 6 son cubos perfectos. No. De hecho, el 9 solo es cuadrado perfecto y aquí no te sirve, porque ahora es la raíz cúbica. Entonces, tú no puedes decir, no, pero lo que pasa es que yo tengo aquí la raíz cúbica de 9 por 6. Bueno, eso está bien en el fondo, pero cuando mucho es raíz cúbica de 9 por raíz cúbica de 6. ¡Ay! ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Esto con qué se come? ¿Qué vas a hacer con esto? No puedo hacer nada. Hasta ahí queda. Esto no se puede simplificar. La raíz cúbica de 9 no sabemos cuánto es. La raíz cúbica de 6 tampoco sabemos cuánto es. Lo que sí tenemos, por así decirlo, un pelo de seguridad, raíz cúbica de 9 es 2 puntos y pico. Muy cerquita del 2, por ejemplo. Pero es mejor para nosotros, aquí donde viene la estrategia, como es raíz cúbica, es mejor decir que esto es raíz cúbica de 27 por 2. Y utilizamos entonces un cubo perfecto, porque al tener aquí raíz cúbica de 27 por raíz cúbica de 2, tú sí sabes que la raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 por 3 por 3 es 27 y mira que te quedaría 3 por raíz cúbica de 2. Y ahí acabamos de hacer una simplificación directa. Entonces mira, 3 raíz cúbica de 2. Ahí quedó. Quedó lo más pequeñito posible y mucho más práctico, un número de hecho que se extrae. Bueno, esta es una de las herramientas que puedes ir utilizando independientemente del número que aparezca. Pero hay otra que es la que, les voy a confesar algo, es la que más se utiliza en libros, en colegios, en videos, que no es la que me gusta a mí, pero como la gente lo utiliza, lo voy a explicar para que se entienda a fondo y que no vayan a pensar que son dos cosas diferentes. En el fondo, vamos a lo mismo, sin embargo, es mejor tenerlo seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces voy a utilizar a propósito, a propósito voy a utilizar estos ejemplos que están aquí, para que vean lo siguiente, ¿ok? De hecho, podría poner otros números. Los resultados son iguales. Vamos a hacer algo, ¿no? Bueno, yo les voy a proponer que ustedes hagan el mecanismo que voy a explicar ahorita con los mismos valores anteriores para que garantices que el resultado tiene que darte igual. Lo puedes hacer tú. Tiene que darte esto, esto y esto. Yo voy a poner otros valores para que vean cómo es la dinámica y ya. ¿Ok? Voy a pensarlos aquí rapidito. Vamos a pensarlo aquí rapidito para que ustedes vean cómo es el merequetengue todo esto. Entonces, voy a poner aquí raíz cuadrada de 80, ¿ok? Raíz cuadrada de 80. Voy a poner acá, este, para este otro, raíz cuadrada de 75. Voy a poner aquí a este, o de 100, de 100, de 100 mejor. ¿Está bien? No voy a decir raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Para qué? Raíz cuadrada de 75. También se puede hacer así con el 100. Y en este voy a utilizar raíz cúbica de 72. ¿Ok? Raíz cúbica de 72. Vamos a ver cómo es la dinámica. Resulta que este otro proceso se basa en la descomposición, en la descomposición de lo que está dentro de la raíz, que es la potencia, que es el resultado de la potenciación, en sus factores primos. ¿Ok? Así como se descomponían la suma y resta de fracciones, etcétera, para sacar el mínimo común múltiplo, así como se hace en el fulano máximo común divisor y mínimo común múltiplo, igualito acá. Usted verá. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir esto rápido, mira. Tú podrías decir que raíz de 80 es la raíz de 16 por 5, porque 16 por 5 es 80, y la raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 16 es 4, 4 raíz de 5 y ya terminaste. 75, esto es raíz cuadrada de 25 por 3, esto es raíz de 25 por raíz de 3, y raíz de 25 es 5, 5 raíz de 3. Pues mira cómo termino rápido. Ya. Pero el otro mecanismo que vamos a comprobar que da esto mismo es el siguiente. Resulta que 80, mis panas, tú lo descompones. Mitad, 40. Mitad, 20. Mitad, 10. Mitad, 5. Mitad, no, ya no tiene mitad. Se me acabó la canción. 2 a la 4 por 5, ¿verdad? 80 es 2 a la 4 por 5. 5 y lo escriben así. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué pasa con el 75? 75 sería, mitad no tiene, entre 3 me da 25, entre 5 me da 5, 5, 1. Mira que sería 5 al cuadrado por 3, que es lo mismo que 3 por 5 al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ponerlo así mejor. 3 por 5 al cuadrado. A propósito. Ya está descompuesto el 75. Y el 72, bueno, si tú quieres hazlo así. Mitad, no sé qué, bla, 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 bla. Yo prefiero 72 que es 9 por 8 y voy descomponiendo más. 72 es 9 por 8. 9 es 3 al cuadrado y 8 es 2 a la 3. Entonces te vas a percatar que si tú haces aquí 2, la mitad del 72 es 36, la mitad del 36 es 18, la mitad del 18 es 9, la tercera parte es 3, entre 3 es 1. Mira que te queda 2 a la 3 por 3 a la 2, que es 8 por 9, que es 72, ¿no? Entonces mira que sería raíz cúbica de 8, que es 2 a la 3, por 9, que es 3 a la 2. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el primer proceso de este otro mecanismo que es la descomposición en factores primos. Aquí yo te sugiero de pana que apliques S, el hecho de separar las raíces, porque tengo multiplicaciones internas, las puedes separar. Y mantener el índice. Es decir, que en el primero sería raíz cuadrada de 2 a la 4 por raíz cuadrada de 5. En el otro, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 5 a la 2. Y en el otro, raíz cúbica de 2 a la 3 por raíz cúbica de 3 a la 2. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, pilla por favor. Este que está aquí, tú no necesitas ponerte que el df a dividir este entre este para saber cómo va quedando. Todavía no. porque 2 a la 4, porque aquí tienes técnicamente 2, pues 2 a la 4 es 16. Mira que aquí yo puedo escribir raíz cuadrada de 16. ¿Sí o no? Y raíz cuadrada de 16 es 4. Pero tú puedes aquí, este va a hacer algo a propósito. Tú puedes hacer este, que eso es 2 elevado a la 4 medios. 4 entre 2. ¿Sí o no? Por raíz de 5. Por raíz de 5. Y 4 entre 2, ¿cuánto es? 2. ¿Y cuánto es? 2 elevado a la 2 por raíz de 5. 2 a la 2 es 4. Y mira que te queda exactamente lo que te acabo de mencionar. 4 raíz de 5. Y lo que hice hace un momentico. Descomponer, separar y empezar a simplificar. Llegas al mismo resultado. Igualito. Usted agarra la calculadora raíz de 80 y 4 raíz de 5 te da lo mismo. Son equivalentes. Esto es igual a esto. Es igual a escribirlo así. Es igual a escribirlo así. Es igual a escribirlo así. No importa cómo lo representes. Según tu conveniencia, lo vas a poder utilizar. Tú escoges. Y en este caso, pues, raíz de 3 queda en raíz de 3. O sea, eso es irracional. Pero aquí tengo 5 al cuadrado. Con raíz cuadrada, ya vimos en una de las sesiones anteriores, en que aquí se simplifica. A ver, ven acá un momentico. ¿Por qué se simplifica tan bien? 5 al cuadrado es 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Es decir, que yo puedo olvidarme de lo que pasa aquí. ¿Ok? Entonces, mira que esto sería raíz cuadrada de 3 por 5. Por notación, se suele cerrar la raíz para garantizar que este está por fuera. Pero lo mejor es colocar, recuerda, colocar el 5 al principio. Y en este caso, raíz cúbica y 2 a la 3, me queda 2 solamente. porque es lo mismo que raíz cúbica de 8, que es 2. Mientras que aquí, raíz cúbica de 3 al cuadrado, no puedo hacer nada con esto. Cuando mucho, esto es 9. Déjalo así. Raíz cúbica de 9 en tal caso. Y por eso, este último planteamiento es 2 raíz cúbica de 9. Entonces, mira cómo se puede representar estos tres. Y ahí está la simplificación. Primer método, ¿cuál fue? Descomposición del número. Descomposición no. Escribimos el número basado y enfocado en cuadrados perfectos y cubos perfectos para que esto ya de una vez se anulen. Se vayan cancelando. Y el otro es en descomposición de factores primos. Entonces, nos permite a nosotros ir desglosando y simplificando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, para que tengamos eso a la mano, cómo se simplifican los radicales, cómo, qué es lo que pasa con los dos mecanismos, en el fondo es lo mismo y usted decide cómo hacerlo. Espero que haya quedado claro y que esta parte también te haya gustado y que hayas entendido absolutamente todo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase. Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas.